Tu viste aquí la tarde de sentimientos Me negaste el amor que te pedís Te creías la más bella de las hembras Tus desprecios solo había para mí ¿Para qué volví? ¿Y para qué volví contigo? Si sabía que era falso tu cariño ¿Y para qué volví contigo? Si sabía que llorarías como un niño Como una piedra sin valor Así es tu falso corazón ¿De qué sirve ser bonita? Si no conoces el amor Como tu viste aquí la tarde de sentimientos Me negaste el amor que te pedís Te creías la más bella de las hembras Tus desprecios solo había para mí ¿Y para qué volví contigo? ¿Y para qué volví contigo? Si sabía que era falso tu cariño ¿Y para qué volví contigo? Si sabía que llorarías como un niño Como una piedra sin valor Así es tu falso corazón ¿De qué sirve ser bonita? Si no conoces el amor ¿Y para qué volví contigo?